Este es el octavo asentamiento humano que recibe el documento que lo legaliza urbanísticamente y con el cual recibirán beneficios importantes, generando así desarrollo para cerca de 155 familias barranqueñas. Estoy con los jóvenes de Altos de San Silvestre, hoy estamos legalizando el barrio más de 160 viviendas que ahora van a tener nuevos servicios públicos. Este es el octavo barrio que estamos legalizando en la comuna número 3, donde además estamos entregando los títulos de propiedad en muchos de ellos, donde estamos ya llegando con el gas, donde estamos haciendo acueductos y alcantarillados, como ese gran proyecto que tenemos de la vía de aguas que va a ser una de las más importantes de la comuna número 3. La urbanización San Silvestre en la comuna 3 permaneció a la espera de 11 años para que se adelantara esta legalización. Esto ha sido una alegría para nosotros aquí en el barrio, porque no esperábamos que lo íbamos a legalizar tan ligero. La gente está conforme con todo y pues estamos bien, estamos alegres y contentos. Y vamos a tener el parque, los acueductos, vamos a tener todos los que nos ofrecieron. Gracias alcaldía por la legalización de nuestro barrio. Como habitante del barrio Caminos de San Silvestre me siento muy contento porque ya gracias a Dios y a las personas que se han dedicado a la tarea de la legalización del barrio, ha sido un hecho muy positivo. Ya gracias a hoy nos van a posicionar como un barrio más de Barranca Bermeja. Ya estamos ya en las expectativas de que nos coloquen digamos el gas. 11 años esperando y al fin el sueño se hizo realidad. La Comuna 3 seguirá recibiendo inversión por parte del gobierno distrital y serán instalados 1.6 kilómetros de redes de acueducto alcantarillado. Además pavimentarán vías con un recurso que ascienden a los 8 mil millones de pesos. También se construirán parques, se reestructurarán polideportivas y se generarán redes de gas natural para toda la población de este sector de la Comuna 3.